Buenas noches y bienvenidos Un programa más de Perspectivas, Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Belén, ¿cómo están todos? Buen inicio de semana También para los que en nuestra universidad también están descansando Algunos académicos y administrativos Se fueron las elecciones de 2016, Belén Se fueron en el sentido de que salieron a votar los ciudadanos Un resultado totalmente inesperado La victoria del Partido de Acción Nacional por sí solo en cuatro entidades Y en coalición en otras tres Y un PRI que yo creo, Belén, no sé qué opinas Ya acusa un serio desgaste en términos de gobierno Lo que ha sucedido Se habla mucho del PRI de Manlio Pero en realidad yo creo que lo que le están cobrando al PRI Es el PRI de Peña, no de Manlio Tanto en materia económica como en materia de inseguridad Y pierde estados que son realmente icónicos Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo Estados que el PRI nunca había perdido Y que por primera vez cede en términos políticos Y hay una alternancia, hay que decirlo Lo cual es también absolutamente rescatable Y Enrique, siguiendo con el tema del Partido Revolucionario Institucional Me da la impresión de que o no han terminado de procesar los resultados Porque estas declaraciones de Manlio y Fabio Beltrón En el sentido de que tenemos que reconstruir el Partido Revolucionario Institucional Pues es un discurso que hemos venido escuchando ya desde hace muchísimo tiempo Y me parece que si esto no los hace profundizar en lo que realmente necesita El Revolucionario Institucional de cara a los procesos electorales Pero no solamente como partido, sino también como un partido en el ejercicio del gobierno Tanto en la presidencia de la República como en muchos otros estados Sí, yo creo que atinas, Belén, en ese análisis Porque yo creo que cuando el PRI perdió en el año 2000 E incluso cuando tuvo toda esta crisis en 2003 y en 2006 Donde el PRI no levantaba Yo creo que era más un castigo del elector PRIista Que no veía un PRI renovado, un PRI distinto Un PRI con un discurso que se distanciara, digamos, al menos de las prácticas del pasado Y en 2009 y en 2012 ese votante del PRI volvió En 2009 hay que recordar que el PRI obtuvo 42% de los votos Y en 2012 volvió a la presidencia de la República Creo que ahorita la disociación es mucho más profunda Porque si te fijas los resultados en los estados, Belén Ha crecido el antipriismo de una forma muy marcada Hay estados en los que el voto antipriista es el 64% Es decir, un voto tremendo a izquierda y a derecha Crece a través de Morena Pero crece también con el Partido de Acción Nacional Que parecía desfondado Que hace tres años hablábamos de cómo el PAN no se iba a levantar El calderonismo y la pésima herencia del presidente Felipe Calderón Y sin embargo vemos que se puede levantar Yo creo que más por errores del peñanietismo y del PRIismo Que por, yo diría, cuestiones que haya hecho directamente el Partido de Acción Nacional Que ha hecho el PAN para mandar un mensaje de renovación De combate a la corrupción Un partido que se renueva Ha hecho muy poco, Belén Tanto en Jalisco como a nivel nacional Y sin embargo obtiene resultados de primera línea Que eran totalmente incalculables Sin embargo, sí creo que el PRIismo tiene que tomar en cuenta Cómo ha crecido el voto antipri Pero el voto antipeñanieto Porque no solo son votantes antipristas históricos De estos que lucharon por la democracia Por la democratización Sino que también una base juvenil y las ciudades El PRI desaparece por completo en la mayoría de las ciudades de nuestro país Totalmente Y Enrique, antes de entrar a desmenuzar algunos datos Y a estas horas de la noche que ya hay Digamos resultados mucho más concretos y avanzados Me parece, no sé cuál sea tu opinión Enrique Pero que estamos regresando a este escenario Que tuvimos el año pasado con las elecciones en Jalisco Donde el electorado es el principal actor en mi opinión Se convierte en quien finalmente termina dándonos la elección De estos procesos electorales Ya lo comentábamos, ni las encuestas Ni los dirigentes de los partidos políticos Ni los propios actores políticos Atinaron a los resultados que hoy por hoy estamos teniendo ¿Por qué el electorado está respondiendo de esta manera? ¿Por qué no hay manera tampoco como de sondear o de saber por dónde va a votar el electorado? Me parece que sigue siendo una de las grandes lecciones Y de las grandes incógnitas en estos dos procesos electorales que hemos vivido Yo Belén me confieso ahora sí ya un ateo de las encuestas Yo ya prometo no volver a pelarlas ni en este espacio ni en ningún otro Es decir, para mí las encuestas han muerto Como diría Nietzsche, Dios ha muerto Para mí las encuestas han muerto Yo creo que ya les dimos oportunidades a los encuestadores Se han equivocado 2012, 2015, 2016 Y de forma no grave Gravísima Yo creo que ya no es ni siquiera un asunto de ineptitud Es un asunto de corrupción pura De venderse el mejor postura en cada proceso electoral Y creo que esto ya no es serio Ya no es serio ni siquiera hablar de las encuestas Que han hecho la mayoría de los encuestadores de este país Sin embargo, Belén, creo que tienes razón El ciudadano está castigando y está prendiendo con su voto Cosa que es de mucha importancia Y creo que habla de una democracia que empieza a madurar Sin embargo, también yo creo que de pronto Hay que bajarle los tonos del triunfalismo a algunos asuntos Es decir, por ejemplo ¿Cuál es la gran historia de este proceso? Veracruz ¿Qué pasa en Veracruz? Gana el candidato de la coalición PAN-PRD Con un priista que se llama Miguel Ángel Llunes Que aparte es de la familia política de Alcurnia De Veracruz Que domina Veracruz Y ha dominado Veracruz durante décadas Que impulsó a Javier Duarte en su momento A la gubernatura de ese estado Es decir, de cambio no hay mucho En eso, ¿no Belén? Es decir, sí cambia de partido Qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya alternancia Y que siempre es un buen mensaje Pero un Yunes A través de PAN-PRD Sin ningún proyecto Sin ningún programa Yo creo que es poco de cambio ¿Dónde sí veo focos de optimismo? Javier Corral en Chihuahua Creo que ese es Desde mi punto de vista Más que la de Yunes La gran historia Y el gran relato de esta elección Un hombre como Javier Corral Que yo diría que ejemplifica La parte más liberal Y más abierta del panismo Gana un estado muy complicado Muy complejo Que lo ha dominado en el pasado Por ejemplo El panismo más ortodoxo Y más de un tranza Que el PRI ha estado muchos años Que César Duarte El gobernador Hizo una pésima gestión Y creo que ese sí Es un mensaje De dos proyectos Que en la elección Se disputaban El proyecto de Corral Que era muy distinto Al proyecto que estaba poniendo El PRI sobre la mesa Tú dime Qué diferencia había entre Miguel Ángel Héctor Yunes Nada Hasta Primo Cera Es decir Compartían prácticamente todo Lo que me refiero Es que Qué bueno que hay alternancia Pero la lectura Tiene que ir más allá Eso se va a traducir En mejores gobiernos Se va a traducir En mejor rendición de cuentas En gobiernos más democráticos Más representativos Creo que es el debate Y creo que también Nos deberíamos ir Estado por estado Claro Totalmente Exactamente Porque es lo justo Lo que quería mencionar Enrique Este proceso electoral Debemos de repasarlo Estado por estado Casi que ciudad por ciudad Porque cada uno Con sus diferentes características Y sus diferentes aspectos Que influyen Oye Belén Cómo lo lee el mundo Es interesante ¿No? Sí Cómo nos lee Las distintas portadas De los periódicos A nivel internacional Elecciones en México En Los Ángeles Está en partido En el poder Se enfrenta a retos De izquierda y derecha En estados Clave Cosa que es interesante De la lectura Porque si recuerdas La vieja fórmula Para derrotar el PRI Es que toda la oposición Se colocara O se posicionara En torno a un solo polo Y lo que pasó En esta elección Es que incluso La oposición dividida Le ganó al PRI Cosa que nunca había pasado En años anteriores Tenemos esa portada También del Le Point Sí Del semanario Bueno más bien Que publica cada mes francés La revista Política México Revés electoral histórico Para el partido Del presidente Peñarito Hay que recordar Belén Que ya había habido Un revés Y aquí lo platicamos En perspectivas Un aviso En términos electorales De lo que había pasado En 2015 En 2015 En 2015 todo el mundo Se fue con Peña Nieto Logra la mayoría absoluta En la Cámara de Diputados Y con esto Sin embargo el PRI Obtuvo en todo el país 29% Logró la mayoría Por sus satélites Por tres en específico El Partido Verde El Panal Y el Partido Encuentro Social Pero ya había sido Su piso mínimo Histórico En términos de votos Para el presidente Peña Nieto The New York Times Partido Gobernante Ve derrota Que pican en las elecciones mexicanas Una traducción ahí Sí Medio difícil Medio difícil Medio difícil Medio difícil El partido gobernante El Wall Street Journal De México Pierde a gobernador Carreras en varios estados Pierde las carreras A gobernador En varios estados Así que ahí estamos Y bueno y sale en la portada Interesante Ricardo Anaya El presidente del Partido Acción Nacional Que por cierto Ayer en un debate Ahí con Con Joaquín López Dóriga Se le fue Directamente al cuello Malifé de Beltrón Es el presidente del PRI Y hay que mencionar Que ha sido precisamente Ricardo Anaya Quien ha calificado Como triunfo histórico El resultado de esta contienda Al ganar 7 De las 12 gubernaturas No se lo esperaban Definitivamente Y por eso Han mencionado también Que es la primera vez Que están gobernando 11 estados de manera simultánea Los que ganaron ayer Más los que ya tienen Actualmente gobernando Lo cual Significa gobernar Alrededor de 40 millones de mexicanos Un dato nada menor Otra vez Belén Yo creo que nada más Para poner en contexto eso Por supuesto que no es un dato menor También por ejemplo Lo que vemos claramente Es como el PRD Se repliega En muchísimos estados Que ya ni compiten Es un partido residual En muchísimos estados Quitando el DF Que creo que al final Logran cerrar con Morena El constituyente Morena obtiene 21 Digamos Diputados constituyentes Que van a la asamblea Constituyente Y el PRD obtiene 18 Logra cerrar Pero en general El PRD ha demostrado Que está en franca retirada En muchísimos de los estados A lo que me refiero En términos De un poquito Calificar O de darle contexto A esta supuesta Gran victoria del PAN Porque se suelen hacer Estas cosas No ganaron victoria ¿Sobre qué base? El candidato Carlos Joaquín En Quintana Roo En alianza PAN-PRD Salió el PRI hace 7 meses Vamos dándole esto de Ponían un tuit de Perdió el PRI Pero ganó el PRIismo O sea Ganaron candidatos Lo mismo pasa con Miguel Ángel Yúnez Cuestiones similares Ocurren en Durango A lo que me refiero Es que de pronto Se suele entender O se suele analizar Desde el punto de vista Simplemente De la marca partidista De quitar uno Y poner al otro Y no nos fijamos Que este tipo de alianzas O coaliciones Llegan sin ningún tipo De proyecto de gobierno Y lo habíamos dicho Ya aquí en Perspectivas Enrique Y lo reiteramos Mientras vemos Precisamente Cómo quedó Dibujado Nuestro país Luego de este Proceso electoral Así empezó Así empezó Nuestro país Y fue cambiando Vamos a ver La siguiente gráfica Eso estaba en juego Desde el año pasado Y tenemos Una tercera gráfica Y el partido Acción Nacional Cómo fue recuperando Lo que ya mencionabas Chihuahua Sinaloa Durango Zacatecas Bueno Sinaloa Se lo queda el PRI Ahí al final Ah bueno sí al final Pero si vemos Está bastante repartido Solamente habría Algunos foquitos Por ejemplo Quintana Roo Es alianza PAN-PRD Pero por ejemplo Chiapas es partido verde Michoacán Que todavía sigue siendo PRD Y un independiente Que es Nuevo León Pero si el PAN Si lo notas Incluso en términos De población Belén Tiene un impacto Muy importante En muchísimos estados Y por el contrario El PRI se queda Con su mejor estado Que sigue siendo El Estado de México Que por cierto También se pone en juego El siguiente año En 2017 Pero si vemos Ya un reparto Territorial Mucho más Simétrico Que lo que teníamos Antes de la elección Claro Y lo decíamos Enrique también Que la mayoría De los candidatos Que estaban en contienda Por partidos De oposición Al revolucionario Institucional Eran de extracción Priista Era un dato Que te acuerdas Ya habíamos analizado Y debatido aquí En perspectivas Y pues viene a cerrar Esta pinza Lo que tú mencionabas Si están ganando Otros partidos El Partido de Acción Nacional El PRD Con estas alianzas Incluso Pues otros partidos Locales Que han ido Poco a poco Tomando fuerza Pero al final Con pasados pristas La mayoría De los candidatos El miércoles Hablaremos de las causas Porque esta fuerte derrota Del PRI Pero para ir sintetizando Creo que definitivamente El PAN es el gran ganador De la contienda Y diría no solo el PAN En particular Ricardo Anaya Rafael Moreno Valle También el PAN Logra ratificar Puebla Cosa que es una victoria Y para él De cara a las elecciones Del 2018 Que tiene serias aspiraciones O claras aspiraciones El PRI se da cuenta Que si bien Sigue teniendo Una estructura nacional Y tiene una capacidad Muy importante De movilización Creo que se da cuenta Que problemas Como la inseguridad Y el bolsillo Le pegan durísimo La corrupción Le pegan durísimo Al proyecto PRI El PRD creo que demuestra Que solamente La Ciudad de México Es competitivo En los otros lugares Ya es una marca Prácticamente residual O muy pequeña Y Morena Que yo diría que Atravesó por una crisis De expectativas Porque Morena No se esperaba mucho Al inicio del proceso electoral Después fue creciendo De forma exponencial En las encuestas Entonces dije Bueno es que ya va a ganar Tres, cuatro estados Y al final se queda Simplemente con la mayoría En la asamblea constituyente Del DF Que tampoco es poca cosa Pero parecería poco Lo que logró Morena Cuando en realidad creo Que sacar en torno Al 22% En global De todas las elecciones Habla de un partido Que se convierte Por primera vez En un partido nacional Es decir Que tiene alcance Prácticamente en todas Las entidades Quitando donde estuvo Muy bajo Que fue Sinaloa Y Aguascalientes A esos dos estados Le costó mucho trabajo Y sin embargo Veracruz debería también Leerse aparte Porque estuvieron en la contienda Jugándose al tú por tú Con PRI y PAN O sea que Quedaron a muy pocos puntos Interesante Bueno Enrique Vámonos a la pausa Porque hasta aquí Dejamos este debate Pero lo reanudaremos Tenemos otros temas De interés también Por analizar esta noche Después de la pausa Estamos de vuelta En perspectivas Y esta noche También platicamos Sobre medio ambiente Sobre calidad del aire Muchísimos temas relacionados Belén Y vamos a escuchar Esta cápsula Que nos contextualice Un poquito El debate que tenemos hoy Parece ser que el problema De contaminación En Guadalajara Se ha convertido En una historia de dominó Donde las piezas Terminan chocando Pues el Observatorio Ciudadano de Movilidad Del Estado de Jalisco Propuso implementar El llamado impuesto O tenencia verde Para todos los ciudadanos Que cuentan con automóvil A pesar de que La Secretaría de Medio Ambiente Ve inviable este impuesto Ya que se requiere De un aval federal Por otra parte El Secretario de Movilidad Servando Sepúlveda Avaló la propuesta Este fondo Va etiquetado Para elaborar Y financiar Todas las políticas De infraestructura sustentable Como adquirir tecnología Elaborar transporte masivo Ciclovías Mejores banquetas Para buses Hacer una reconversión De todos los carros Del estado Y los municipios A carros eléctricos Aclaró en rueda de prensa El coordinador Del Observatorio Ciudadano De movilidad Alberto Galarza Villaseñor Rigoberto Román Director General de Protección Y Gestión Ambiental De la CEMADET Muy buenas noches Gracias por la invitación Gracias por acompañarnos Esta noche Mario Silva Director de Movilidad Metropolitana de Guadalajara ¿Cómo estás Mario? Bien Gracias Muchas gracias por acompañarnos Pues nomás en el municipio De Guadalajara Bueno No es movilidad metropolitana No la dirección No es movilidad Movilidad de transporte Para que veas La gente de producción Quien es un nombre Más atractivo También se hablaba De una coordinación Metropolitana Y por ahí estuvo Hay un proyecto De la Agencia Metropolitana De Movilidad Y sonó tu nombre Yo creo que por ahí Se fueron Andamos liberando Banquetes en Rala Muy bien Bueno Rigoberto Empezar con Con un tema Que se ha discutido En la última semana Que es Si es necesario Cobrarle más A los autos Para prevenir O para combatir La contaminación En la zona metropolitana Empezamos contigo Rigoberto Si bueno Gracias por la invitación Digo El gobernador Ya hizo una postura De que en este momento El tema de la tendencia verde O impuesto verde No sería adecuado Como tal Nosotros tenemos ahorita Una iniciativa En el congreso Que de alguna u otra manera Va enfocado al tema De verificación vehicular Hemos analizado Con la federación Porque la federación Ha venido trabajando En ello En una contribución ecológica Este impuesto verde Que en su momento Se pudiese llegar a dar Requiere una serie de factores Para poder ser calculado ¿A qué me refiero con esto? No porque yo tenga un vehículo Con un tipo de cilindraje Y un tipo de año Quiere decir que tengo que cobrar Lo mismo en un lapso de tiempo Entonces si el programa De verificación Como lo estamos diseñando Llegase a ejecutarse De manera adecuada Yo podría ir a un centro De verificación En un año Toman la lectura De mi vehículo El kilometraje que tiene Vuelvo al siguiente año Toman la lectura De mi vehículo El kilometraje que tiene Y se pudiera tener Datos precisos De vehículos particulares Con una periodicidad En la cual Se pudiera generar Un cálculo como tal Ahorita Esa parte está En proyección Estamos trabajando Únicamente En implementar El programa de verificación Y sea algo Que a la postre Se pudiera poder Calcular o poner en marcha ¿Y la corrupción? ¿Qué es uno de los debates En torno a este tema De los verificentros? Si se ha comentado Mucho del tema Nosotros lo que hemos buscado Digo esquemas de verificación Diseñados en la parte Tecnológica Pueden ser igual Debo decirlo aquí En Estados Unidos O en Europa ¿No? Al final de cuentas La tecnología es la misma ¿Qué es lo que hace Diferente al tema De verificación De las personas Que están atrás Queriendo hacer La trampa como tal ¿No? Lo que hemos buscado Y lo que hemos visto Es que independientemente De la tecnología Que se tenga El arreglo De los componentes Es lo que le da Mayor seguridad Al programa Lo que identificamos De manera homogénea En los programas De verificación Es que la proveeduría Tecnológica unificada Tiene menos partes móviles Y con eso garantiza Que el tema De la corrupción Disminuya como tal Y aparte El proveedor tecnológico También se vuelve Como un juez Por así decirlo O como un inspector Más mejor bien dicho Sobre los verificentros Como tal Mario entiendo Que bueno Este debate Sobre el impuesto ambiental No es tanto A nivel municipal Sino que es un asunto Que se discute O que se discutirá A nivel estatal Y federal Pero cuál es tu opinión De si hay que cobrarle Más al auto Y qué opinas De los verificentros Por ejemplo Bueno yo diría que Para comenzar El cobro De la verificación Que es un programa Que surge Desde el año 1991 Es una forma indirecta De tener un impuesto Sobre el uso De los autos No necesariamente Sobre la tenencia Me parece que Lo relevante En este caso Es que el debate Está abierto Y son dos estrategias Que creo que se pusieron En la mesa La primera es Cómo logramos Un desincentivo Al uso del auto Y cómo logramos Que haber crecido Tres veces más El parque vehicular En el año 2000 Hablábamos de 715 mil vehículos Hoy hablamos De más de 2 millones De vehículos en circulación Hay que sumarle Obviamente A los autos Que ingresan Regionales Transporte de carga Mercancías Logística Entonces Es una realidad Que la tasa De crecimiento Vehicular Es acelerada Entonces Por un lado Pues hay que revisar Qué hacemos con esto En el caso Por ejemplo Del municipio Con el programa Banquetas Libres Lo que nos damos cuenta Es que lo que nos hace Crisis en el espacio público Es precisamente Este crecimiento exponencial De tener tres coches más De los que debiéramos tener Sobre el espacio público Ese es un debate Que hay que dar Y me parece Que este planteamiento Lo abre Y el segundo es El lugar común Cuando invitamos A un automovilista Dejar el auto Es Yo no me bajo el coche Hasta que no haya Mejor transporte público La pregunta es Cómo lo financiamos Cómo logramos Esta transformación Y creo que aquí El acierto Ha sido Tanto el planteamiento Que hizo El Observatorio Ciudad de la ley de transporte Como el diputado Alejandro Hermosillo Presentó una iniciativa También el viernes De la semana pasada En donde lo que Encontramos es que En la ley de ingresos Estatal Ya hay rubros Que cobran Directa o indirectamente El uso del auto Está por ejemplo El impuesto Sobre autos nuevos Está por ejemplo Los servicios de Movimiento de transportes Que son los refrendos Las multas Está un impuesto especial A los servicios De la gasolina Que aprovechó para decir Debiéramos de cobrar Los municipios Porque las gasolineras Están en nuestro territorio Y los efectos negativos De las emisiones De compuestos orgánicos Volátiles Los respiran Los habitantes De las inmediaciones Oye, ¿también quieres atraer Esa competencia? Pero lo curioso No, no, no Lo curioso Aquí del planteamiento Belén, Enrique, Roberto Es que lo que Originalmente planteaba El observatorio Que entiendo que era Para recaudar Cerca de 5 mil millones Revisando lo que presentaron Hoy Son 5 mil 54 millones Creo que la pregunta En la mesa es ¿Cómo financiamos La transformación De la movilidad? Y en ese sentido Reitero Tener 3 coches más Pues De los que debía haber Por auto Nos pone un debate Importante Yo en el año 2013 Hice una investigación Que se llamó Costos económicos Y ambientales De los autos Creo que sería obvio Y reiterativo Pues plantear Que opino al respecto Me parece Que sobre todo El debate está No en si cobramos O no cobramos Porque ya decíamos La verificación se cobra El tema del operativo Salto de Bando Vidas Si te pasa Se cobra La propia situación De banquetas libres Si te estacionas mal Se cobra Aquí el tema es La desconfianza De la ciudadanía Totalmente Para que efectivamente Los recursos Que ya se están cobrando Vayan a la transformación Porque hay que decirlo Con claridad En el tema del aire No puede ser No puede ser que desde el año Noventa y uno Tengamos un programa De verificación Y hasta la fecha No dé resultados ¿No? Claro Mario Lo que nos estás diciendo Y es parte De lo que escuchábamos Hoy también En las declaraciones De Alberto Galarza Es que si se juntara En una sola bolsa Todo lo que se recauda A nivel estatal Municipal Con asuntos que tienen que ver Con el uso O uso básicamente Del vehículo ¿Tendríamos estos Cinco mil millones de pesos Al año? Que se podrían destinar Si el gobierno quisiera A proyectos exclusivamente De movilidad Yo entiendo que sí Porque lo que se presenta En la ley de ingresos Al igual que nos pasa En los municipios Es una proyección De la recaudación El cobro de derechos Las aportaciones Las partidas federales En este caso El municipio estatal Estatales también Y eso te da Una proyección Que entiendo Que el presupuesto Para Jalisco Son noventa mil millones De pesos Lo mismo ocurriría En los municipales Nosotros con lo de Banquetas libres Estamos en la mesa Que este recurso Recaudado Se vaya precisamente A mitigar Las externalidades Que genera Pues el estar Invadiendo banquetas Yo creo que ese es el debate Me parece importante Ya no solo para el tema De aire O sea para muchas otras cosas Rigo y yo lo platicábamos Antes de entrar En el tema de basura El tema de agua O sea hay grandes temas Que no necesariamente Se trata de cobrarle Más a la gente Yo creo que la pregunta es ¿Qué pasa con los presupuestos Que tenemos? Y en un contexto De problemas multifactoriales A donde canalizamos La inversión Y con movilidad Creo que es muy claro Mientras no tengamos Transporte de calidad No vamos a poder Lograr esos cambios Ahorita le pasamos También la voz A Rigoberto Para que nos dé su opinión ¿Sabemos en Guadalajara Cuántos se recaudan multas? En el caso de banquetas No tengo yo el dato Pero todas las multas Parquímetros Es un dato Mucho más grande De lo que yo puedo pensar O lo que yo podría decir En este momento Pero si hay una información Que Tesorería tiene La situación es que Cuando nosotros llegamos En octubre Las multas iban a una sola bolsa Hoy es posible saber Cuánto se va por parquímetros Cuánto se va por Comprado de derechos De valet parking Pero eso se va A toda la empresa Que lo administra Y la empresa Que administra Un 50% Ella paga directamente El 50% Y el otro 50% Se lo queda Que es otro tema Que también podemos El tema es Enrique Y lo hemos dicho En otras ocasiones Que todo lo que se recauda Va a una misma bolsa Donde el ejecutivo Decide Hacia dónde lo quiere distribuir Y lamentablemente Una gran parte De este presupuesto Se va a nómina ¿No? Gasto Correte Vamos a preguntarle A los ciudadanos Nos dieron la opinión Sobre qué hacer Para reducir la contaminación Y antes Que usted los vea Va a ver Que el asunto De la tenencia Es muy popular No nada más Es pagar La tenencia Es buscar otros medios Para solucionar El problema De la contaminación Se habló mucho Hace poco También De que La gasolina No servía De que Parte también Del problema Es de Pemex Entonces Hay que partir Del origen De las cosas Pues que empiecen Por los camiones ¿Usted dejaría el coche Y se subiría el camión Para bajar De la contaminación Claro que sí Sí Claro que sí Está muy contaminada La ciudad En muchos Y me casi Sí estoy de acuerdo Ojalá que lo lleven a cabo Y sí Yo daría mi apoyo Yo dejaría el automóvil Únicamente para fin de semana Y yo me volvería Prácticamente En transporte urbano Sí lo haría No creo que sea una opción No creo que sea una opción Yo no lo veo Como una nueva viabilidad Creo que es Incrementar más El costo Incrementar más Este tipo De contaminación Que ya tenemos Realmente no creo Que las verificaciones No creo que las verificaciones Sirvan de algo Ni las tenencias Creo que lo que necesitamos Es más áreas verdes Más concientización Más limpieza Yo le apuesto más a eso Que a impuestos Y cosas de esos Mira las promesas Han sido muchas Y yo veo la misma Funcionalidad en el transporte Un mal servicio De mala calidad Pero sobre todo caro Y muy contaminante Yo no veo políticas Realmente de transporte Que hayan funcionado Hasta la fecha Mire es un dinero Que ni se va a aprovechar A lo que es Ni se lo van a llevar Las personas que lo necesitan Ni lo van a usar Los políticos Para lo que debe de ser Yo pienso que deberían De veras De poner Un poquito de orden Con las afinaciones Este No aumentar otro impuesto O sacarse de la manga Otra cosa Otro artilugio Para seguir cobrando dinero Las personas que están En el poder En el gobierno No son todos Ni son capaces Ni son honrados Entonces bueno Están ahí porque Son hijos de fulano O conocidos de fulano O compadres de mengano Pero el impuesto Que quieren poner A los carros No me parece justo Y deberían de hacer La afinación controlada Controlada Bueno ahí está Salió todo Verificación Afinación Impuestos Todo Y algo que le queremos Preguntar a nuestros invitados ¿Por dónde empezamos? Impuestos Sanciones Educación ¿Qué? De todo Pero esto será Después de la pausa Estamos de vuelta En perspectivas Platicando esta noche Sobre medio ambiente Sobre contaminación ¿Qué hacer para reducirla En la zona metropolitana De Guadalajara? Rigoberto Nos quedamos Con algunas opiniones Que daban Personas de la calle Que circulaban en su auto ¿Qué hacer? Sanciones Impuestos Verificaciones ¿Qué realmente sería Una educación Una política integral En esta materia? Sí, bueno Como bien lo comentaban Las personas No es una solución única Ahí no nos lo decían Oye, las gasolinas Áreas verdes Etc Nosotros cuando presentamos La iniciativa al Congreso Si bien va a enfocar En el tema de verificación Porque es lo que tiene Que votar el Congreso Lo arropamos De un programa De movilidad escolar Un tema de ladrilleras Y sobre todo Va por delante Un documento que es PROAE Que son 35 medidas Y 250 acciones Que se tienen que implementar Aproximadamente Esa presupuestaria El PROAE Va alrededor de 25 mil millones De pesos Entonces poder lograr Una mejora En la calidad del aire De la ciudad Nos lleva a un largo Largo camino Como no es en el tema De residuos Como no es en el tema De agua Lograr sanear El río Santiago También requiere Una cierta cantidad De tiempo Entonces las opiniones De las personas Son como muy válidas Yo los invitaría a reflexionar Ahorita lo platicábamos De todos los pasivos ambientales Que generamos como ciudadanos Tres Yo son como muy tangibles Las aguas residuales Se van fuera A una planta de tratamiento Invitaría a la gente A que vean el monorrelleno De biosólidos De la planta de tratamiento De laureles Que son 500 toneladas Por día Que se generan Un relleno sanitario Como Picachos Para que vean Como sus externalidades Ambientales Se van fuera Pero el tema De calidades Se quedan dentro Es difícil hacer Que la gente Lo vea Yo he comentado En algunos foros En la Ciudad de México Pasan 3, 4 contingencias Y el mundo entero Se entera Aquí llevamos 4 contingencias Ambientales Y la gente No lo percibe Nosotros creemos Que es porque No hay una relación Directa Con una restricción A tu día a día Entonces Tenemos índices De calidad del aire También lo comentábamos Ahorita con Mario Iguales o peores Que la Ciudad de México Pero mientras no haya Una relación directa Con algo que nos afecte Como personas Desgraciadamente No volteamos a ver el tema Oye, Rigoberto No sé si se entendió Mal en los medios de comunicación O fue alguna Alguna falla De la Secretaría De Medio Ambiente Que todo el proyecto Que se presentó Al Congreso Nada más reduce 2.5% La contaminación ¿Es cierto esa cifra? No, no es cierto La cifra va alrededor De un 15 o un 17% Hay que aclarar algo El tema de la verificación Pareciera que fuera Un tema nuevo Pero no lo es así O sea, lleva más de 15 años De programa de verificación Actualmente El programa de verificación Es obligatorio Y tiene un costo Si yo acuedo verificar Tiene un costo Y por decirle así Ahorita sí es recabatorio Porque el dinero El programa se va a las arcas Lo que va a tener El nuevo esquema de verificación De entrada Va a medir un gas Que actualmente no se mide Entonces en ese gas Que son los NOX Va a dar una reducción De alrededor del 18% De todos los demás gases CO, hidrocarburos Va a haber disminuciones Relativas al contaminante Pero aproximadamente Va a ser entre un 14 Un 15% La cifra del 2.5% No es cierto Es difícil entender el tema Digo, se puede explicar A detalle Pero van esos porcentajes Mario Mario, pues tu opinión Respecto a lo que ya Escuchábamos de parte De los ciudadanos Y me gustaría también Conocer tu opinión Respecto a los verificentros Bueno, en relación A los verificentros Empezando con lo último Yo, en lo personal Es un tema Que yo trabajé mucho tiempo Conozco la recomendación Del Centro Mario Molina Para el caso De la Ciudad de México Existen tecnologías Mucho más avanzadas Yo coincido con Rigoberto Que el problema No son las tecnologías Sino las personas Que las manejan Ni la susceptibilidad A corrupción Y un segundo nivel De la discusión Es que efectivamente Hay tecnologías Que ya son obsoletas Y que nos cambiarán El paradigma Yo creo que aquí Lo importante es entender Como bien se decía Hace un momento ¿Qué medimos Y para qué lo medimos? Entonces en ese sentido Me parece que Hay mucha obsolescencia En el área metropolitana De Guadalajara El dato que está Es que en febrero Del año 91 Se presentó El primer esfuerzo De verificación vicular Y se echó para atrás Porque la gente Tenía que pagar Hacer filas Y además Había pocos centros Para verificar esta parte Uno lo puede leer En la minuta De la sesión Del Congreso del Estado Donde se aprueba Y luego donde se deroga Y luego se retoma En el año 97 Y efectivamente Ha ido sufriendo transformaciones De hecho Ya se cobra Una especie de impuesto Cuando verificas O sea yo creo Que esto es importante Que la gente lo entienda Y que se le comunique Porque ya está pasando Efectivamente ¿Qué pasa con ese recurso? ¿Y hacia dónde Se tendría que canalizar? Si nos cuesta 25 mil millones de pesos La implementación del PROAIRE ¿De dónde saldrá Este recurso? Un segundo tema Es entender El enfoque de salud De este conflicto Como dice mi amiga Meite Cortés Que sigue en el Colectivo Ecologista Jalisco Que cumplió 30 años La organización este domingo El medio ambiente Nos incluye Y nos constituye El medio ambiente No nos rodea O sea esto es bien importante También entenderlo Porque la calidad del aire Determina muchos aspectos De la calidad de vida Por poner un ejemplo Un niño De entre los Bueno Entre los 0 y los 18 años Los pulmones Están desarrollándose Y un niño En la etapa de la infancia Literal Puede ingresar Hasta 7 veces más Aire a su cuerpo Si es un aire contaminado Se intoxica 7 veces más Que un adulto Entonces son unos asuntos Que nos tienen que alarmar Las poblaciones De adulto mayor Igualmente se ven afectadas Por esta dinámica Me parece que es un problema Efectivamente Multifactorial Multicausal Todo tiene que ocurrir Y el problema Es que tiene que ocurrir Simultáneamente El efecto normativo La política pública La inversión En la tecnología Y finalmente Un aspecto Que me parece Muy muy valioso Yo estoy convencido En la herramienta O en el poder De transformación social De la educación ambiental Porque muchos años Yo me sigo concibiendo Como un educador ambiental Que la gente vaya Y verifique No es un mérito Ni tendría que ser Una cosa Que aplaudamos Es como el tema De separar la basura Barrar tu calle No invadir banqueta La pregunta Más allá de quienes Estamos en la administración La pregunta es ¿Por qué es necesario Establecer Toda una estrategia De comunicación Para decirte Verifica Si tú eres dueño De un vehículo Estás obligado A que ese vehículo Funcione bien Como estás obligado A conducir De forma adecuada Como estás obligado A estacionarte De manera correcta Entonces Creo que aquí Hay una reflexión social Mucho más profunda Porque hay toda Una resistencia A verificar Es un poco como Los niños que de chiquito No quieren comer Tienes que comer Porque es vital Tienes que tener Tu vehículo En óptimas condiciones Porque el usarlo Esta minoría Genera un efecto negativo Sobre todo Los que respiramos Pero educación ambiental Para 30 años ¿No Mario? O sea no veremos Resultados rápidos Tendría que ser Una inversión importante Yo creo que ese es un tema En el que hablando De los recursos Tampoco y siendo Autocríticos En general No le hemos apostado Seriamente a la educación Ambiental Para entender Que estos hábitos En conjunto Son los que nos Producen el problema ¿No? Ahora Mario Nada más me quedé Con una precisión En tu exposición Entonces podemos Tu reflexión Es que los verificentros Son obsoletos Yo creo que hay una tecnología Y hay tecnologías Está por ejemplo OBD3 Están los sensores remotos Están los que te pueden Fotografiar la huella De contaminación De un vehículo Y como la foto infracción Mandársela directamente Al vehículo Para que sepa Que no puede circular Es decir Creo que el debate Que tenemos que dar No es solamente Si se cobra o no se cobra El debate que tenemos que dar Es cuántos vehículos Tenemos Y cuál es la estrategia Para que las externalidades De estos vehículos Ahorita hablamos de la contaminación Pero por ejemplo Las banquetas Sufren transformaciones Para hacer rampas Y para hacer rampas Para que los vehículos Estacionen Tiran árboles Deshacen esquinas Ponen en riesgo La vida de los niños Y los adultos mayores La contaminación Genera muertes prematuras Hablamos de más de 600 muertes prematuras Más de 40 mil consultas Digo El INCO El Centro Mario Molina Muchas entidades Han estudiado El propio gobierno federal Tiene estudios De los efectos En la productividad De esto Entonces yo creo que Hay varias preguntas Que tenemos que resolver Una de ellas es La tecnología Y el mecanismo De verificación ¿Por qué si hay tantas opciones Incluso según entiendo Lo que explica Mario Mucho más modernas Y quizá menos invasivas Para el automovilista ¿Por qué se fueron Por verificentros? Y lo que planteaba Mario ¿De dónde van a salir Estos 25 mil millones De pesos? Sí, bueno La pregunta es muy buena Yo comparto lo que dice Mario Silva Si hay OVD3 Accesores remotos Una serie de cosas Hay que entender algo El diseño de un programa De verificación vehicular Tiene varios aspectos A considerar Uno es la antigüedad Del parque vehicular Yo no puedo poner Un sistema OVD2 O OVD3 exclusivo Cuando el parque vehicular Tiene 14 años En promedio de antigüedad En el F es de 7 En el Monterrey Es de 6 años Entonces tiene que ver Con el tema Del promedio del parque vehicular Las características geográficas Y una serie De condiciones tecnológicas De los vehículos Hay vehículos Que salen directamente A agencia El día de hoy Y no tienen El sistema OVD2 completo Entonces ahorita El DF está justamente Tratando de incluir El sistema del sensor remoto Como un sistema de fotomulta Pero no como un sistema Único de verificación Como tal La evolución De un sistema De verificación vehicular En un estado Depende de las características Tecnológicas De los vehículos Como tal La distribución geográfica De los vehículos Como tal Y cómo la gente Se va acercando al tema El esquema de verificación Que estamos proponiendo Va a incluir El sistema de verificación dinámica Y el sistema de OVD2 ¿Por qué? Porque la flota vehicular De la ciudad que tenemos Le da para algún porcentaje Entrar al tema del OVD2 Pero no puedes migrar Al sistema de OVD2 Sin antes tener estadística Les pongo un ejemplo Se midieron 60 vehículos De la fiscalía Y el 50% coincidía Con que pasaban La prueba estática Y el OVD2 Dentro de ese 50% Reprobaban la prueba estática Reprobaban el OVD2 Y el otro 50% Estaba discrepante O pasaban la estática Y reprobaban el OVD2 O viceversa Entonces se requiere Tener una serie De datos estadísticos Para categorizar La flota vehicular Y ir migrando Poco a poco A la parte tecnológica El tema de sensores remotos Ha funcionado Y funciona muy bien Para el tema de auditoría Del programa de verificación vehicular O para hacer estudios específicos Para programas específicos El IMT Hizo un estudio Para el diseño Del programa de verificación vehicular Y el Centro Mario Molina Hizo un estudio Para el diseño Del programa de movilidad escolar Ambos con sensor remoto Entonces ambos estudios Dan datos importantes Pero a la fecha No se ha logrado Suplir al 100% El tema Yo no conozco Ningún programa Que funcione exclusivamente Con sensor remoto Entonces si va migrando Poco a poco En Jalisco Tenemos un parque vehicular Muy viejo Y habrá que esperar Poco a poco ¿Cómo financiar el tema? El gobernador tomó la decisión Del 100% del holograma Y el 100% de la multa Pudo haber dicho Un porcentaje Y dijo no Todo este dinero Se va directamente Al fundamental No son los 5 mil millones De pesos Pero se estima Que el primer año Alrededor de 500 millones De pesos Que se van a destinar Para políticas en calidad De la aérea Y movilidad no motorizada Entonces el fundamental Este es un espacio Un bajo más reducido Pero es un dinero Que no estaba A la postre de 5 años Habrá dinero suficiente Para implementar Programas de mi bici Programas de movilidad escolar Subsidios El primer año Un programa que se busca Va a haber un recambio De 100 mil convertidores Catalíticos el primer año Si se espera generar Algún tipo de subsidio O algún tipo de crédito Habrá que analizarse Para este tipo de recambio Oye Riguarty ¿Por qué la concesión A tantos años? Bueno La concesión Parte de dos cosas Hay un análisis financiero Que se realiza A través de los estudios Que da el Instituto Mexicano Del Petróleo Y también hay que decirlo Hay un temor Por parte de los empresarios Para que la autoridad Dejezca el tema De la verificación vehicular Dicen Ha habido 15 años Con el tema De verificación vehicular La gente en su momento Compró la maquinaria Habilitó el espacio Y dicen Oye Si Secretaría de Movilidad No aprieta Por así decirlo En la calle Nosotros no tenemos Trabajo como tal De ahí que la iniciativa Va al tema Del elemento coercitivo De la multa automática Y Corralón A quien no tenga holograma Como tal Entonces Lo que buscan De alguna u otra manera Los empresarios Es que hay una certeza Legal de que la multa electrónica Va a ser real Y que la gente acude a verificar Porque la inversión Va a estar ahí Entonces si la gente No acude a verificar El tiempo va a ser complicado Y solo esos años Le daban esa certeza Sí Algunas preguntas Que nos hacen A través de Twitter Una pregunta para Mario Silva Nos dice Eduardo-bajotauer ¿Qué van a hacer Con la ciclovía De federalismo? Está más dañada Que las calles Del oriente de la ciudad Es más cómodo Pedalear por el concreto De la avenida federalismo Y cuando veremos resultados Con los agentes Con los cinco agentes Bueno, tenemos 13 Viciagentes Que están nueve En el turno matutino Cuatro en el turno vespertino Solo son 60 Para todo el municipio De los agentes de movilidad Y lo que estamos buscando Es precisamente rehabilitar Hay un programa De mantenimiento De infraestructura ciclista Y que los recursos De banquetas libres Precisamente se vayan Para estas adecuaciones Entonces En el caso De la ciclovía federalismo Lo estamos ya En el tema De los costos paramétricos Y demás Para establecer ¿Será muy caro? No, no es muy caro Y lo que estamos buscando Es que los recursos Recaudados por banquetas libres Efectivamente nos ayuden A rehabilitación De infraestructura ciclista A rehabilitación De banqueta También con las medidas De compensación Que aprobaron Los regidores Para el tema De las torres Hay una serie De equipamiento Por ejemplo Se nos van a dotar De 600 separadores De ciclovía Tipo Quesadilla Precisamente para intervenir Algunos puntos Máquinas de balizamiento Máquinas pintarrayas Entonces Vamos a entrar a esa parte Y efectivamente Sí La ciclovía federalismo Tiene esa situación ¿No? Nos dice Mario Ramos El consejero electoral Las encuestas no predicen Bien elaboradas Y no cucharadas Pueden ser Muy útiles Ah del tema anterior Del tema anterior Ahora Belén En torno a las encuestas No predicen Pero cuando se publican Cinco días antes Y fallan en 25 puntos Es complicado O cuando están cucharadas Como bien dice Mario O cuando están cucharadas ¿No? Nos dice Arroba Tech También para Mario Silva Arroba Tech Rec México Lo que se debe buscar Es la tecnología E innovaciones concretas Y adecuaciones Para combatir la contaminación Primero PM10 Y ozono Es el comentario que tienes Sí Porque en esas dos Efectivamente Estamos superando El Distrito Federal En algunos puntos Y las PM2.5 Que también se miden En algunas estaciones Pero es complicado Un último comentario De José Luis Delgadillo Santillán No creo que sea necesario Otro impuesto disfrazado Para reducir la contaminación La origina La gasolina De muy mala calidad Que tendríamos que demandar Al gobierno Y en segundo lugar Lo importante Un transporte público Malo, caro Y muy contaminante Vamos al corte Y seguimos con este tema Bueno Enrique Ya también para ir perfilando La discusión Hacia otras áreas Porque Mario Seguramente tendrá Algo que comentarnos Sobre banquetas libres Y ciclovías Y también Rodrigo Sobre Semadet Pero algo que han mencionado Los ciudadanos Tanto en el sondeo Como en los tweets Las gasolinas La calidad de las gasolinas ¿Hasta dónde realmente Está impactando La contaminación Que hoy por hoy tenemos? Sí, bueno Ya lo comentaba Fuera del aire El programa de edificación Que estamos diseñando Va a ser el único nivel nacional Que mide la hermeticidad Del tapón de combustible Hay estimaciones De que aproximadamente Un tanque de gasolina Se pierda al año Por fugas evaporativas Yo tengo un vehículo De hace 10, 8 años Ni siquiera me la duelo Por decirle a decir Que el tapón de combustible Ya no funciona Entonces vamos a mirar Ese tema Y es una de las partes De fugas evaporativas Del vehículo Que se puede mirar De manera más rápida Y más precisa Hay otro tipo de pruebas Que son un poco más complejas Que miden todo el sistema Como tal También lo comentábamos Un poco fuera del aire Que si a final de cuentas La gasolina fuese De mejor calidad Eso es obvio Que mejoraría El tema de calidad del aire Tan es así Digo que dentro del PROAIRE Venía una norma Que estuvimos a punto De publicar Pero por una agencia Nacional de hidrocarburos Que generó la federación No pudimos publicar Pero una norma Que iba en función De las gasolineras Que se llamaba fase 2 Que era de que yo sirvo El combustible Como despachador Y tenía una succión Que iba a un tanque Y precipitaba la gasolina Y la condensaba En el Distrito Federal Por así decirlo Las gasolinerías Tienen por obligación Ese sistema de fase 2 No solamente tiene que ver Con un problema ambiental Es como una especie de filtro Es una especie de aspiradora De los compuestos orgánicos volátiles Porque la gasolina Tiene compuestos orgánicos volátiles Como benzeno Toleno Algunos son cancerígenos Entonces el despachador Está expuesto A esos compuestos Si bien está la parte ambiental Gente por ejemplo Del INEC Y gente de Centro Molina Cuando han venido a hacer estudios Nos dicen Oye aquí se percibe Un olor a gasolina Muy Tenemos una de las ciudades Con mayor concentración De gasolineras Dentro del país Como tal Entonces las gasolineras Las fugas operativas Del combustible Y la mala calidad Son cosas que en su momento Se atacan Por supuesto Que pueden ayudar A mitigar el problema De calidad aérea Específicamente En el programa De verificación vehicular Por competencia Lo que nos toca a nosotros Es medir el tapón de combustible Y a través del fondo ambiental En algún momento Buscar algún tipo de proyecto O estudio Que financie el tema De la salud ambiental Yo creo que es importante decir Que la federación Ha incumplido Con la norma oficial mexicana 086 Que habla de las concentraciones De azufre En la gasolina Y el diésel Cuando se discutió Lo de Macrobus En el año 2009 Los motores de Macrobus Son Euro 3 Euro 4 Perdón Euro 3 Necesitaba gasolina Digamos con mayor concentración De azufre Y el Euro 4 Requiere diésel De ultra bajo Contenido de azufre La combinación De la gasolina Del diésel Con el motor eficiente Te da una reducción De hasta 90 95% de contaminantes Habría que preguntarnos Si en la actualidad Macrobus Y las unidades nuevas Que se adquirieron Efectivamente Siguen cumpliendo Con este parámetro Pero el gobierno federal Estaba obligado Desde el 2009 A introducir Los combustibles limpios Que hay que decir Son fósiles Son derivados del petróleo Pero son menos sucios Y entonces Las partes por millón Bajan de 100 Bueno de 500 o 100 A 15 partes por millón Ese es lo menos sucio De lo fósil Entonces el macrobus Importa Debe estar siendo Despachada Este diésel Ultra bajo azufre Por Pemex Porque Pemex Es el único Que lo puede distribuir Y había estado Un asunto Que con la reforma Energética El efecto colateral De esto Sería tener Combustibles Más refinados Yo creo que Hay un debate Bien importante Que nos hace crisis A los municipios Y al gobierno estatal Que es precisamente El papel ausente Que tenemos En el tema energético Y la voz Que no tenemos Porque esta situación Es de que las gasolineras En Jalisco Porque no es exclusivo Del área metropolitana En Jalisco Las emisiones fugitivas O estas emisiones Por condensación Del combustible Que es este olor Tan fuerte Que hay en las gasolineras No tengan un control Pues te habla Del nivel de atraso Que tenemos Cuando yo digo Que el modelo De verificentros Es obsoleto No solo me refiero A la tecnología Me refiero a que La idea de un verificentro Es obsoleta Es como si quisiéramos Seguir pensando Que las redes sociales Y el Snapchat Y todo lo que ya hay Twitter, Facebook No las reconociéramos Como medios de comunicación Alternativos A la televisión O a la prensa escrita Ya hay muchas otras Tecnologías Que nos permitirían Tener un control Que efectivamente Que es un pool De tecnologías Para medir De distintas maneras Y la medición De la calidad del aire Es viejísima O sea De verdad Las estaciones que tenemos Son de la edad de piedra Ya existe la tecnología Para tener una red Más descentralizada Y poder medir No medimos bien No medimos de forma completa Hay contaminantes Muy críticos Como las PM2.5 Que son micropartículas Que tienen efectos Muy negativos Sobre la salud Entonces Creo de nuevo Que me parece Que lo que sí es un error En el debate público Es tener una respuesta abrupta Es decir No a un impuesto Cuando el tema No es el impuesto Cuando el tema es No estamos garantizando El aire limpio Tenemos políticas Que nos administran La corrupción Nos administran La salud Y no necesitan garantizando El medio ambiente sano Ese creo que es el debate Mario Me das pie Para plantearles a ambos Es necesario Que se haga algo similar A lo que está ocurriendo En materia de seguridad Realmente tener Una sola cabeza Una sola política A nivel federal Estatal Municipal En materia ambiental Lo digo Porque hablamos De cuestiones federales Pero hablamos De cuestiones estatales Pero hablamos De cuestiones municipales Y llega un momento En que el ciudadano Ya no sabemos Dónde empieza uno Dónde termina el otro Qué nos corresponde Con quién o qué Y la verdad Parece que hay cierta Confusión y desorden En esto de cobrar Y cobrar o cobrar O de implementar políticas En los diferentes niveles De gobierno Bueno hay un debate ahorita Con el asunto De la coordinación metropolitana Que se ha hablado De la creación de agencias De seguridad De protección civil De los servicios médicos De emergencia Creo que el tema De movilidad Bueno no creo Hay una mesa Del tema de metropolitano En materia de movilidad Hay una mesa Que se instaló En materia ambiental Hay retos importantes Que son comunes Que no conocen fronteras El aire es uno de ellos Los residuos son otro El agua es otra parte Los ecosistemas metropolitanos El hecho de que Guadalajara Tenga un porcentaje importante De la barranca En su municipio No significa Que sea un ecosistema Exclusivo para el municipio Es un ecosistema Prioritario A nivel metropolitano Como lo es la primavera Como lo es Cerro Viejo Como es Cajititlán Etcétera Entonces Creo que el debate aquí es Cómo diseñamos Nuevas instituciones No nueva burocracia Porque sé que este es un tema Muy sensible con la ciudadanía Pero sí nuevas instituciones Ya lo decía Rigoberto hace un momento Con el tema de las gasolineras Implica un montón De regulación Protección civil Protección ambiental Salud Planeación urbana Entonces Sí creo que el modelo O lo que estamos discutiendo En este momento Es la configuración De los esquemas metropolitanos Que nos permitan Tener una mejor respuesta Incluso todos estos fondos De los que se habla Tendrían que tener Una proyección metropolitana De largo plazo Lo que sí Yo también aprovecho Para decir Es que el fondo semilla Que se anunció Por parte del gobierno Del estado De seis millones y medio De pesos Para el tema de aire No Yo creo que el debate Merita una inversión mayor Sé que Semadec Hace un esfuerzo importante Pero sí creo que Desde el gobierno del estado Este es un tema prioritario Porque no solamente Es la calidad del aire Y cómo la medimos Sino la salud de la población Rigoberto Niveles de gobierno Sí bueno El tema de los niveles De gobierno Coincido Y poniendo un poco El tema de las gasolineras Y el tema de los verificentros La parte que le toca Al estado es medir Entonces Para poder regular las emisiones Hay que tener un sistema De emisión eficiente De ahí el diseño Y el acompañamiento El Instituto Mexicano del Petróleo El INEC Y los diferentes organismos Especializan en materia De calidad del aire Entonces yo comparto El hecho de que Como ciudadano Te puede generar Algún tipo de complicación El hecho de saber Qué es lo que toca cumplir Pero así pasa En todos los niveles Residuos sólidos Se van al municipio Residuos de manejo especial Se van al estado Residuos peligrosos Se van a la federación Y esto puede ser malo Puede ser bueno a la vez A final de cuentas Comparto lo que dice Mario Tiene que haber detrás Un tema de educación ambiental Entonces es más el origen Creo yo Que lo que legislativamente Se puede estar regulando En un principio Por ser una zona metropolitana Deberían de congeniar Todo este tipo de factores En materia de calidad del aire El PROAIRE sí lo establece Incluyen los tres niveles De gobierno Hay acciones Para cada nivel de gobierno Y diferentes tipos De secretaría Entonces es importante La coordinación Yo sí creo Que las competencias Son mezclas Que en algún momento Pueden llegar a ser complicadas Pero también en algún momento Técnicamente facilitan El hecho de llevar los temas Por ejemplo Yo lo veo como estado Si ahí me encargaran El tema de residuos peligrosos Sería complejo No tengo las capacidades De instalar Entonces está bien Para algunos aspectos Se debe de haber siempre Una coordinación Y en el tema De calidad del aire Como ya lo comentábamos Es un tema Que le toca a los tres niveles De gobierno Y a todos nos toca vivirlo Dos comentarios más Eduardo Tower otra vez nos dice No puedes tratar de imponer Una cultura ciclista En una ciudad Donde por todas sus calles Circula una unidad De transporte público Y Osvaldo Gutiérrez Donde andar en bici Es un deporte De alto riesgo Ya invitaremos a Mario Para hablar propiamente De estos programas Lamentablemente el tiempo Se nos agotó Rodrigo Muchísimas gracias Como siempre Gracias Mario Gracias a usted Enrique Nos vamos Muchas gracias a usted Muy buenas noches Lo esperamos el próximo miércoles Con temas de interés ¡Suscríbete al canal!